Hola, hola, bienvenidos a otro video de Camino Ideal. Hoy vamos a mostrarles cómo es dormir en un castillo. Sí, es un castillo que queda a una hora y media de Buenos Aires y vos también podés venir y te vamos a mostrar cómo es alojarse acá. Bienvenidos a Estancia La Candelaria. Estancia La Candelaria En este sector del lugar está el asado atrás, hay empanadas y... En este sector acá en la calle, no, ¿eh? No, 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 ahí atrás. Ahí, ahí, en este lugar. Después de la tarde también nos dijeron que hay happy hour. Bueno, les vamos a mostrar todo lo que hay en este lugar para pasarla bien, para que ustedes puedan venir y también para que puedan conocer cómo es alojarse en un castillo. Momento de almuerzo, como les contábamos, está incluido si te alojas y ya arrancamos, mirá, con esto. Unas empanaditas para empezar. Hay asado, me parece. Así que, bueno, les vamos a... Sí, hay asado. Hay que decir... ¿Qué hay que decir? A ver... Que antes de entrar, de empezar a almorzar, estaban explicando cómo se hacen las empanadas. Sí. Y que el check-in es a las 11 de la mañana y te dan de recepción las empanadas. Nosotros estuvimos filmando, estuvimos distraídos como siempre y nos perdimos las empanadas. Así que las chicas muy cordialmente acá del restaurante nos acercaron las empanadas para probar. Bueno, probala, a ver. A ver, la voy a probar en vivo. Me encanta decir que la voy a probar en vivo. Ah. Antes de hablar del asado, voy a hacer un comentario que puede ser de borracho, pero es un comentario importante. Yo no soy tomar mucha cerveza, tomo de vez en cuando y me gusta que esté bien fría. Como se debe tomar la cerveza. Acá está helada. La trajeron helada, así que a tener en cuenta, considera que está muy bien servida. Bien. Tenemos la carne que llegó, pasan y ofreciéndote, obviamente, como todo sirve en carne, que parte de lo que está en la parrilla querés agarrar. ¿Qué elegiste? La gente quiere saber. Yo elegí, bueno, carne, carne, un choricito, y lo mismo, con un poquito de morcilla y unas chinchulinas. Mi plato está más grande. Sí, me parece que vos... Raro. Yo no voy a comer con cuchara, ¿eh? No. Voy a comer con cuchillas y treinador. ¿Lo vas a probar? ¿Y sí? En vivo. Una manteca. Una manteca. Bueno, muy bien. Terminamos de almorzar. Todo muy rico, la verdad, se nota cuando las cosas son de calidad. Este era el caso, todo exquisito. Terminamos con un postecito, con un helado, flan, todo con dulce de leche muy, muy rico. Y ahora ya llegó el momento de ingresar a la habitación, así que les vamos a mostrar la habitación que nos tocó acá en la Candelaria. Llegamos a la habitación de la Candelaria que nos tocó, que la verdad, si te sentís una princesa y un príncipe, bueno, en el caso de los hombres, miren lo que es este lugar, la cama, lo que es, la medida de la cama. Hay cuadros, hay todo, muebles de época, mirá esto, el armario, lo que es. Ahí hay algo muy importante que Eduardo ya investigó, que es el frío bárbaro. Lleno de cosas. Un detalle que me pareció súper copado es que hay repelente de insectos en el baño, para, si te olvidaste de poner, tenés ahí. Es algo diferente a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Y es un castillo, claro. ¿Cuándo viene un castillo? Lo que vos decís es, es un castillo de verdad que está acá nomás de Buenos Aires. Y lo mejor para mí de la habitación es esto. El balcón que tenemos. Ya nos dijeron que mañana podemos desayunar acá en esta mesita, mirando ahí el terreno. Está todo pensado para que uno pase un momento muy lindo. Y también diferente a lo que uno está acostumbrado, que es, por ejemplo, ir a un hotel o ir a una cabaña. Esto es un castillo. Nosotros tuvimos la suerte de estar acá, pero hay otros lugares adentro de este castillo para dormir. Sí. Inclusive hay un sector que se llama el sector colonial, que es otro, bueno, es afuera del castillo y por ahí es un poquito más económico lo que tengo entendido. En la Candelaria hay muchas actividades para hacer durante el día. Paseos en tractor, compras de productos regionales, recorrer el lugar en bicicleta o, entre otras cosas, un paseo a caballo. Y eso es lo que íbamos a hacer nosotros. Venimos a hacer una de las actividades más esperadas por mí y también por mucha gente, porque vinimos a hacer la cabalgata que está incluida con el alojamiento acá en la Candelaria. Si venís al día del campo, al día del campo, no está incluida, pero podés pagar aparte y realizar esta actividad. También hay paseos en Zulqui. Hoy vamos a hacer cabalgata, vamos a ver qué tal los va. Acá hay un fogón también, como verán, que nos dijeron que después de la nochecita lo prenden. De 19 a 21 hay happy hour en el fogón. En esta parte, que sería el almacén, hay estas recetas que ven acá, ese de ahí es el almacén. Y acá está el fogón. En el almacén te podés llevar muchas cosas para comer. También hay perfumito, el perfumito de la Candelaria, el que sentís cuando te alojas, lo podés comprar ahí también. Ya de arriba, una buena idea que tienen acá es ponerte un banquito para subir, entonces te ahorran ahí el papelón. Esta yegua está embarazada. Recién terminamos la cabalgata, que la cabalgata nos mostró un montón de lugares que a simple vista no se veían. Por ejemplo, este lugar. Sí, y hay un bosque que sinceramente yo me sentí como, no sé, que estaba en Iguazú, porque era como una selva. Como una mini selva, increíble. Podés caminar, podés ir en bici, podés hacerlo de la cabalgata. Qué lindo para salir a correr a la mañana por ahí. Podés también, si te alojas acá podés, por supuesto. Podés, todo podés. Y hay un bosquecito ahí de bambú, o sea, como que hay distintos ambientes. No sé si lo podemos retratar bien con la cámara, pero hay, ahora mismo, ahora mismo, hay bambúes. Ahí está, mirá. Mirá, mirá, mirá acá arriba, no, terrible. Es cómodo que se ve, no sé, te sentí en, ¿dónde te sentí? En otro lado. Mirá si sale un panda. Don Orestes y Candelaria Mármol son los fundadores de la estancia La Candelaria, que data desde mediados de 1800. Si bien no pudieron tener hijos biológicos, adoptaron a Rebeca. Ella es quien decide construir la capilla que hoy se puede visitar, y donde además yacen los restos de Don Orestes, Candelaria y Rebeca, entre otros miembros de la familia. Estabamos hablando que evidentemente el día se pasó volando. Cuando uno la pasa bien, se pasa volando el día en todos lados, en cualquier parte del mundo. Mirá si no la estamos pasando bien. Unos traguitos, dos por uno, hay de 19 a 21 horas. Están de ricos, se verá como uno también tiene mucha sed y está en este lugar. Acá atrás hay un fogón adentro, se llama El Establo. La caballeriza. La caballeriza, bueno parecido. La caballeriza y adentro ahora les vamos a mostrar que también hay lugar para sentarse, hay juegos de mesa. ¿Qué más podemos pedir? Estamos esperando la cena, como que bueno, ¿qué más querés? Uno viene nada más y nada menos que a disfrutar y es lo que se hace acá, disfrutar todo el tiempo, a cada momento, desde el placer visual hasta el placer gastronómico, hasta todo, todo ediliciamente es hermoso, el pasto no sé cuántas hectáreas habrá, pero está todo cuidado. Ahora mixto con el dron, que no hay ningún detalle fuera del lugar, muy lindo lugar, muy recomendable para todo el mundo. Mirá que nosotros somos de hacer turismo, así que nos gusta recorrer, todo, pero acá da para venir varios días inclusive, porque no te vas a aburrir, vas a poder salir a caminar, a hacer distintas actividades. De hecho, cada día hay diferentes actividades, no sé, un día podés ordeñar la vaca, otro día podés un taller de yoga, bueno, hay de todo para poder quedarte una semana y no aburrirte. Por ahora nos queda la cena, poco más y mañana veremos si logramos mostrarles el amanecer que debe ser hermosito. Vamos a levantarnos para ver el amanecer. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede. Va, si podemos. Si podemos, se puede, a ver si podemos nosotros. Sí. Momento de la cena, acá en la Candelaria, acá está incluida la cena en el alojamiento. Vos podés elegir una entrada y un plato principal o un plato principal y un postre. Nosotros elegimos una entrada y un postre. ¿Se entiende? Eso es lo que está incluido sin pagar. Después, obviamente pagando, podés tomar lo que quieras. Si querés pagar, pagás lo que quieras. Tomamos dos tragos antes de este momento, así que está bastante dudoso toda la información. Quizás la cámara tiemble un poco. Mi pelo sabe cualquiera, pero estamos muy contentos con lo que estamos viviendo. Esto es una edificada y los fiambres, la charcutería, es artesanal. Y ellos te recomiendan que lo pruebes. De hecho, acá hubo como un faltante ya de cosas. Pasaron cosas. Y lo probamos y está muy rico. 6 y 5 de la mañana y estamos acá despiertos, firmes. Yo dije que nos íbamos a despertar, nos despertamos. Una forma de decir despiertos, pero bueno, estamos acá. Para ver el amanecer, para ver cómo le da el sol al castillo, para sacar unas lindas fotos. Creo que vale la pena si estás acá alojado, despertarte. Lo podríamos haber visto desde el balcón, pero bueno, bajamos hasta hacer fotos. Cerramos nuestra visita a La Candelaria con este desayuno. Esta habitación tiene la particularidad de que te traen el desayuno a la habitación. Si no, bueno, vos lo tomás en el castillo. Bueno, pedimos un poco de todo, como verán, variadito, para empezar el día con energías. Les recomendamos la visita a la estancia La Candelaria, que como les mostramos, tiene muchísimas propuestas. Ya sea alojándose o pasando un día de campo, llegar hasta la localidad de Lobos para conocer este lugar, sin dudas vale la pena. El castillo es el protagonista de la estancia y no pasa desapercibido. Es imposible dejar de preguntarse cuántas historias guardan sus paredes. Al alojarse en La Candelaria, el alojamiento, con el día del campo, la... Igual me estaba mirando en el monitorcito. Recién terminamos la caminata, que la caminata nos mostró un montón... Ok. Sí, sí.